Hola a todos, este vídeo está dedicado a la medida de resistencia y la medida de continuidad. Vamos a ver cuál es la diferencia de una con la otra para aclarar conceptos, ya que muchas veces cuando explico en los vídeos una cosa u otra, o medimos resistencia o comprobamos la continuidad de un cable, pues a veces no queda claro. El polímetro lo que tiene es una escala de, perdón, tiene varias escalas de resistencia. Tenemos la medida de ohmios, que sería toda esta banda, y diferentes escalas de resistencia, de 20 megas, 2 megas, 200K, 20K, 2K, y la escala de 200, 200 ohmios a fondo de escala, que incluye en este caso la escala de pitido, que sería la de continuidad. Un polímetro generalmente nos indicará pitido cuando detecte menos de 50 ohmios. A partir de 50 para arriba, el polímetro nos lo va a medir en pantalla, pero ya no pitará. La medida de continuidad es cuando existe un camino para el flujo de la corriente eléctrica, siendo este inferior a 50 ohmios. Por lo tanto, si nos hemos puesto en la escala de 200 a fondo de escala, la escala de pitido, juntamos las puntas, tenemos un camino perfecto para el flujo de la corriente eléctrica. En otras escalas, el polímetro nos va a indicar igualmente que tiene una resistencia muy baja, próxima a cero. En este caso fluctúa un poco, pero bueno, es una escala baja. No pita, pero sigue indicando que tiene, lo dicho, una escala próxima a cero, una resistencia prácticamente cero. En este caso, como está apunteado, sería cero. Pues bien, vamos a comprobar con qué elementos mediríamos continuidad. Medimos continuidad de un cable entre sus dos terminales. Comprobamos si el cable está bien o está abierto. Medimos continuidad, pues en otro cable y un conector, por ejemplo. En este caso, conectamos aquí y lo dicho, también nos pita el polímetro. También medimos continuidad del conector. Medimos continuidad de un fusible. Comprobamos, nos da pitido. Si el fusible estuviera quemado, nos daría circuito abierto, tal como veis. Por lo tanto, fusible en buen estado. Vamos a comprobar un fusible quemado. Fusible que medimos y directamente nos da circuito abierto. No hay continuidad. Tal como veis, no tenemos continuidad en el circuito. Vamos a comprobar bombillas de pequeño valor. A ver si las mismas están ok o están fundidas. En este caso, como su resistencia es menor a 50 ohmios, nos dan continuidad. Pero tienen una pequeñita resistencia. Vamos a comprobar otra. Y tal como veis, lo mismo. Tiene una pequeña resistencia. Y ya por último, la medida de continuidad. Vamos a ver un interruptor. Y comprobamos si lo mismo. Mide continuidad. Comprobamos entre sus terminales. Tal como veis, abierto, cerrado en este caso, abierto. Tiene continuidad. Por lo tanto, un pulsador, un interruptor, lo comprobaremos en continuidad. Comprobaremos que de circuito cerrado. Y ahora, una bombilla clásica, una bombilla de las de casa, de las que tenemos habitualmente. ¿Qué nos mide continuidad o resistencia? Pues lo vamos a ver. Vamos a ver esta. Nos da que está ok, su filamento. Pero como tenemos más de 50 ohmios, en este caso, estamos midiendo resistencia. Da continuidad de circuito, pero lo he dicho, tiene una resistencia. En este caso, ya hablaríamos de resistencia. Y esta otra bombilla, pues el mismo caso. Nos da resistencia. Vemos que su filamento está correcto. Por lo tanto, estamos midiendo resistencia. Y lo que hemos hablado antes. ¿Hasta qué punto el polímetro indica pitido? Pues con una resistencia de 33 ohmios. Vamos a medir ahora. El polímetro nos da pitido, tal como vemos, 33,8 ohmios. Con una de 47, que ya está próxima a 50. Tal como vemos, ya lo pita. Por lo tanto, todo lo que es por debajo de 50, en este caso 47 es muy próximo a 50, ya depende de cada polímetro. Pero aproximadamente un polímetro por debajo de 50, ya nos dará pitido. En este caso, lo he dicho, 47 es muy próximo a 50. Esta otra de 33, todas las que sean de 33 para abajo, posiblemente 38, 40, ya daría pitido. Todas estas van a indicar que efectivamente tiene una resistencia, tal como hemos visto, pero es tan próxima a 0 que el polímetro lo interpreta como un cortocircuito. Nos da un aviso como que esa resistencia es excesivamente baja. Pues bien, espero que el tema de medida de continuidad y medida de resistencia haya quedado claro cuál es una y cuál es la otra. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo para todos.